... Es una reacción que tenía que tener el mercado, no puede tener el mercado no tener un piso. ¿Podríamos decir que si mañana se sostiene esta suba, ¿se espera entonces ya una tendencia alcista para la semana que viene? Yo creo que quebró la tendencia de baja, yo creo que la quebró hoy. No es un problema local, ni obedece a lo fundamental de la economía local, la economía local creo que sigue sólida, más allá de que pueda tener alguna retracción a partir de estos inconvenientes. Creo que puede haber un par de días, digamos, de recuperación parcial de los valores, hay que estar muy atento, pero probablemente lo peor de la película la hemos visto.